La alternancia desafía a todos. Arturo Núñez. El gobernador electo afirmó que el cambio de régimen impone retos tanto al nuevo gobierno como a la nueva oposición, y ello debe ser asimilado con madurez política. Villahermosa, Tabasco, 16 de agosto. Después de 83 años de un mismo régimen, la alternancia nos desafía a todos, por lo que además de acostumbrarnos a ser el partido en el gobierno, tenemos que actuar con madurez política, aseveró el gobernador electo. Arturo Núñez Jiménez, al sostener un encuentro con dirigentes municipales del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Durante la reunión sostenida en la sede del Sol Azteca, el mandatario expresó que ahora el PRD está obligado, por convicción y conveniencia, a hacer buenos gobiernos, por lo que debemos hacer las cosas de manera diferente y dejar atrás los métodos que aplicaba el antiguo régimen. Arturo Núñez indicó que no se trata de utilizar el andamiaje electoral incrustado en la administración pública y que era utilizado para la compra de votos, sino de desterrar y erradicar esas prácticas, por lo cual tenemos que encontrar la forma de acreditar con eficacia un buen trabajo de partido y de gobierno. Arturo Núñez, en presencia de Roberto Romero del Valle, líder estatal sol aztequista, señaló que la tentación restauradora del antiguo régimen dará la batalla tratando de desacreditar al nuevo gobierno del cambio, utilizando para ello las expectativas que no puedan cumplirse, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Al respecto, el gobernador electo pidió a los dirigentes municipales estar informando constantemente a los simpatizantes y militantes sobre los impedimentos que enfrentará el gobierno del cambio, pues de entrada serán económicos, ya que no se sabe en qué estado financiero nos entregará la entidad la actual administración. A su vez, Roberto Romero llamó a los dirigentes a comportarse a la altura del momento histórico que se vive y no fallar. Por eso, debemos aprender a que ya no seremos oposición y a madurar, cambiar nuestras formas, pero sobre todo a ayudar a nuestro gobernador, porque enderezar Tabasco será tarea de titanes. Mi gobierno será para todos. Arturo Núñez resaltó que aunque la alternancia desafía también a quienes ahora serán oposición, pues por principio de cuentas no tendrán representatividad en el Congreso de la Unión, pero apuntó que su intención no es patear a la minoría, sino establecer consensos y ayudar a los 17 alcaldes, porque mi gobierno será para todos. Por eso, dijo, mi equipo de transición ya ha tenido acercamientos y pláticas con casi todos los presidentes municipales electos, sin excepción de afiliación política, para que en bloque priorizar proyectos que puedan ser contemplados dentro del proyecto de presupuesto para el próximo año. En ese sentido, el mandatario electo explicó que muchos de los problemas municipales residen en el sector de las finanzas, pues al municipio le hemos dado tal cantidad de facultades, pero no recursos en la misma proporción para poder cumplir debidamente con las mismas. Consideró que a los ayuntamientos no les alcanzarán los recursos para corresponder a las expectativas generadas, las cuales tienen siempre un ingrediente de subjetividad y pueden dispararse, ni a las necesidades sociales objetivas, por lo que ahí tenemos una tarea en la que aplicarnos, por lo que es necesario replantear las finanzas públicas. Tenemos que hacer mucho trabajo político mientras resolvemos el problema estructural de las finanzas municipales para poder superar esta situación, pues tampoco se trata de decir no me alcanza y estoy derrotado de antemano. No, de ninguna manera, ya que sí hay modo de hacer un trabajo que la ciudadanía valore y premie electoralmente. De lo que se trata es de aplicar políticas de izquierda que privilegien a los que menos tienen y se equilibren las desigualdades sociales, sobre todo porque Tabasco cuenta con un índice nacional de pobreza de 57%, cuando la media nacional es de 48%, expresó. Es decir, estamos 11 puntos por encima. Según cifras de Coneval, organismo que oficialmente tiene conferido la medición de ese parámetro, manifestó el gobernador electo al expresar que ello es absurdo, sobre todo tomando en cuenta que somos la entidad que cuenta con el presupuesto por habitante más alto por las participaciones petroleras.